el dios del que el como y el para qué es un dios que todos conocemos pero muy pocos hemos visto desde este ángulo que tiene que ver con esa multitud de preguntas que todos nos hacemos a la hora de estar frente a una toma de decisiones una crisis o algo parecido nos empezamos a preguntar qué, cuándo, dónde, cómo, quién, cuánto me va a costar y la pregunta más importante que a veces nos agobia especialmente frente a problemas y crisis es la pregunta por qué David no era ajeno a esta experiencia y es que esto es característico de nuestra vida cotidiana no importa si se trata de elegir de ir a ver una película o de con quién me voy a casar o quiero qué voy a hacer en la vida, en dónde voy a estudiar, cuántos hijos vamos a tener todas estas decisiones y estas que yo le llamo encrucijadas en la vida normalmente van acompañadas de hacernos estas preguntas y de la respuesta que demos a esas preguntas depende muchas cosas en nuestra vida pero hay tres de ellas que quiero enfocar el día de hoy que son el qué, el cómo y una más que no es por qué hay un problema con el preguntar por qué especialmente si le hacemos esa pregunta a Dios cuando estás pasando por una situación difícil y tú le preguntas a Dios por qué, por qué yo, por qué me está pasando esto a mí por qué me tenía que pasar esto precisamente a mí ¿saben? Dios no se va a molestar en responder esa pregunta el problema con el término por qué de pronto se origina de la palabra en inglés que es why mucho de nuestra literatura, de las cosas que informan nuestra filosofía de vida de pronto viene de otro idioma como el inglés y las personas que hablan el inglés tienen esta palabra que representa la palabra por qué hay un conferencista muy popular, muy conocido ahora de nombre Simon Sinek él escribió el libro comenzando con el por qué comienza con el por qué y es que la palabra why normalmente se traduce como por qué de las cosas que se aprende en todas las clases básicas de inglés pero hay otra posible traducción hay otro posible significado porque cuando nos preguntamos el por qué normalmente estamos tratando de encontrar la causa, motivo, razón o circunstancia de un asunto Simon Sinek incluso en su libro y en sus conferencias que las puede encontrar usted por todas partes en internet asocia cada una de estas preguntas qué, cómo y por qué con alguna de las regiones del cerebro diciendo el qué es el más superficial es el que tiene que ver con el lado racional de nuestro cerebro el cómo este sí apela un poco más a la parte emocional a esa región límbica del cerebro pero el por qué ese toca la médula misma del centro donde se toman las decisiones en el cerebro esa parte instintiva se podría decir que de donde surgen los temores y cosas, emociones muy, muy fuertes pero independientemente de lo que dice este gurú del liderazgo organizacional hoy día que es muy seguido, muy escuchado yo creo que hay una cosa que se está perdiendo de la palabra juay o de preguntarnos por qué y es que realmente la pregunta más valiosa que nosotros podemos estarnos haciendo no es por qué sino para qué cuál es la diferencia entre por qué y para qué por qué, como dije nos invita a buscar la causa, motivo, razón, circunstancia de una situación pero el para qué tiene que ver con propósito propósito el fin por el cual se está buscando algo algo de lo que se está esperando que suceda como el destino como el resultado de una acción y esta pregunta mis hermanos muy poco nos las hacemos porque es incómoda cuando la gente pasa por situaciones difíciles yo solamente le pregunto te has preguntado para qué está sucediendo esto en tu vida cuál es el propósito que Dios está buscando lograr con esta situación y muy pocos tenemos respuesta para esa pregunta cuando es la que a Dios más le interesa que respondamos por alguna razón uno de los libros cristianos más vendidos más leídos se titula Vida con Propósito del autor Rick Warren es un libro del que hasta ahora la editorial afirma haber vendido más de 150 millones de copias está entre los libros más impresos y más leídos del mundo entre los cristianos y está al nivel de 100 años de soledad de García Márquez en cuanto al número de copias vendidas traducido a 85 idiomas porque la gente está ansiosa y deseosa de saber cuál es el propósito por el cual vivo para qué existo por qué estoy acá la pregunta del para qué no es fácil de responder David no es en nada diferente a nosotros ya es el nuevo rey de Israel Saúl ya es historia y David se enfrenta a nuevos desafíos y va a enfrentarse a estas encrucijadas en las cuales probablemente muchas de estas preguntas van a estar viniendo y vamos a ver un episodio al día de hoy en el cual vamos a encontrar ese Dios del qué del cómo y del para qué el episodio de segundo Samuel capítulo 6 ilustra la importancia del siguiente principio quiero que lo escuche muy bien olvídese de todo lo que diré el día de hoy recuerde esto Dios indica o aprueba el qué le interesa el cómo pero sobre todo va a asegurarse que se cumpla el para qué Dios indica o aprueba el qué le interesa el cómo pero sobre todo se asegurará el cumplimiento del para qué vamos a ver eso ilustrado en el la narrativa de segundo Samuel capítulo 6 leamos entonces los primeros versículos de este pasaje que dice así volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel treinta mil y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baala de Judá para hacer subir desde allí el arca de Dios la cual es llamada por el nombre el nombre del señor de los ejércitos que está sobre los querubines estos primeros dos versículos vamos a encontrar la respuesta a la primera pregunta de hoy que es el qué el qué qué es lo que está sucediendo acá qué es lo que David quiere hacer bueno la respuesta es muy sencilla el qué simplemente David quiere traer el arca de vuelta a Jerusalén y de qué se trata este traslado o esta esto que David quiere hacer como una de las primeras cosas que de su gestión ya como rey del reino unido al principio él empezó solamente como rey de las tribus que estaban al sur de Judá y acaba de conquistar esta ciudad de Jerusalén y quiere traer esta arca usted probablemente conoce un poco acerca del arca porque ha visto una muy popular película por ahí de los cazadores del arca perdida y hay tantas leyendas y tantos mitos en torno a este objeto sagrado del pueblo de Israel lo que conocemos que dice nuestra biblia es que sí era un objeto sagrado un cofre hecho de madera de acacia recubierto completamente con oro por fuera por dentro que representa el pacto de Dios con su pueblo la presencia misma de Dios en medio de ellos se ubicaba en la parte más sagrada del tabernáculo que Moisés construyó y luego en el templo estaba cubierta con una tapadera no he puesto ninguna ilustración del arca porque no quiero ponerle una imagen usted puede hacer una búsqueda allí en su dispositivo acerca de cómo se vea el arca pero hay tantas ilustraciones algunas muy artísticas otras un poco distorsionadas nadie sabe exactamente cómo lucía pero hay una descripción muy precisa en éxodo capítulo 25 acerca de las instrucciones que Dios dio de cómo debía ser este objeto sagrado estaba cubierta con una tapadera que tenía dos querubines viendo viendo hacia el centro que se llamaba el propiciatorio es conocida como el arca del pacto o el arca del testimonio por el contenido las tablas de estos originales mandamientos que Dios dio a Moisés de acuerdo a éxodo 25 y de euteronomio capítulo 10 ahora lo que había pasado es que el pueblo de Israel en tiempo de Samuel y aún al principio del reinado de Saúl estaba usando el arca como un fetiche como un objeto supersticioso era algo así como que les daba buena suerte especialmente en la guerra y es así como los primeros capítulos de primero Samuel nosotros vemos que el pueblo traía el arca como algo así para que les ayudara en la batalla y el pueblo se animaba cuando veía este objeto allí delante de ellos algo así como las banderas que se usan ahora para animar a los ejércitos pero en una de esas ocasiones en primero Samuel capítulo 4 5 nos habla de cómo Israel perdió la batalla ante quién ante sus archienemigos los filisteos y el arca es capturada por los filisteos luego les va mal a ellos y la tienen que devolver a la fuerza capítulo 6 capítulo 6 de primero Samuel y el arca desde ese entonces está en una ciudad que acá se identifica como Baala pero que su nombre original era Kiriat Jeraim según primero Samuel capítulo 7 allí ha estado por largos años y entonces David dice yo quiero traer el arca de vuelta ahora que ya tengo una capital una ciudad en donde yo quiero establecer mi palacio mi casa y ello quiero que enfoquemos por un momento en cuanto a este deseo de David esto no es algo que Dios le ordena el que en nuestras vidas y en la de David no siempre va a venir como resultado de una instrucción que nosotros recibamos de parte de Dios hay ocasiones en que Dios va a poner un deseo en nuestro corazón y por eso decía al principio de que Dios va a indicar que es lo que tú quieres lo que tú debes hacer o él va a aprobar algo que tú tengas la iniciativa de hacer que es el caso de David David tiene esta y otras iniciativas que no son precisamente obediencia directa a instrucciones específicas de Dios Dios no le ordena hacer esto como tampoco le ordenó construir un templo en Jerusalén que fue otra iniciativa que él tuvo o de incluir instrumentos musicales en la alabanza a Dios todas fueron iniciativas de David que Dios ve con agrado y las aprueba y las respalda estas son iniciativas de un hombre conforme al corazón de Dios que es la manera en la que la Biblia describe a David esta iniciativas que toma David es una gran diferencia entre la forma en la que Dios se relacionaba con Moisés en el pasado cuando leemos el liderazgo de Moisés con el pueblo de Israel todas eran instrucciones que Dios daba a Moisés y el Señor le dijo a Moisés y Moisés le dice al pueblo y todos hicieron conforme a la palabra de Moisés y a la palabra del Señor y hay una relación de obediencia a mandatos a instrucciones a indicaciones pero con David la relación con Dios llega a un nivel de madurez y eso es parte del tenderco porque es que él es un hombre conforme al corazón de Dios y ahora que estamos celebrando el día del padre pues es bueno pensar en esa comparación Israel tenía una relación con Dios como la de un hijo hacia un padre nos lo dice claramente Éxodo 4.22 y otros pasajes Israel es mi hijo mi primogénito y la relación que tienen al principio de su vida como nación bajo el liderazgo de Moisés es inmadura es como la de un niño chiquito a la que los padres tenemos que estarles dando instrucciones y mandatos y las cosas que tienen que hacer y que es lo que esperamos obediencia pero con David que ya es una monarquía el pueblo se está autogobernando ya no está bajo el liderazgo de profetas o de Samuel que representaban esa teocracia ese gobierno de Dios directo sobre el pueblo ahora hay un rey y entonces Dios está confiando que ese hijo chiquito que salió de Egipto ahora ya creció ya maduró y saben los papás estamos esperando lo mismo a veces de los hijos aquí ya no se trata de estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer estamos en el qué todavía qué tiene que hacer lávese los dientes recoja su ropa hágalos ya hizo los deberes ya preparó su refacción para el día siguiente sí papi sí mami el hijo debe madurar el hijo crece y aquí es en donde el conocimiento que el hijo tiene de su padre le hace hacer cosas que agradan al padre ese ejemplo máximo es el que Jesús vino a mostrarnos también cuando él estuvo aquí en la tierra se fija en el evangelio de Juan como Jesús habla de su relación con el padre es maravilloso entonces esto que vemos en David es un signo de una relación madura el qué mis hermanos si tu relación con Dios es una relación inmadura es una relación infantil tú vas a estar esperando todo el tiempo que Dios te diga qué tienes que hacer pero si ya tienes una relación madura lo que Dios espera es que tú tomes la iniciativa que tú hagas cosas que están buscando agradarlo a él y es lo que hace David muy bien la siguiente pregunta que respondemos entonces es el cómo el cómo David quiere trasladar el arca de vuelta a Jerusalén ahora la pregunta es cómo lo va a hacer cuál es esa logística de traslado que va a suceder en este momento así que vamos a leer seguir leyendo el pasaje en segundo Samuel capítulo 6 versículos 3 al 5 lo pongo acá frente a sus ojos espero que ustedes tengan sus Biblias también en sus manos y tiene una versión alterna y aquí básicamente se nos describe cómo es que decidieron hacerlo en un carro nuevo una carroza cero kilómetros sin estrenar de lo más digno que pudiera haber y lo que mejor que se les podía ocurrir para hacer este traslado era un objeto pesado a pesar que tenía una dimensión de solamente poco más de un metro de largo 75 centímetros de ancho de alto acuérdense que tenía estaba recubierta de oro así que esto pesa el oro pesa muchísimo y entonces ellos se les ocurre ponerla en esta carroza y acá se nos dice cómo es que estos hijos de Abinadab que habían sido los custodios del arca durante 14 años la habían tenido allí en su casa eran las personas que mejor conocían cómo manejar este objeto sagrado y lo habían cuidado durante tanto tiempo estaban a cargo de este traslado y los preparativos que se hicieron dice que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina y ahí iba delante del arca obviamente si nos dice que iba una colina aparentemente había mucho subidas y bajadas el terreno montañoso de Israel y el versículo 5 dice que David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras arpas panderos castañuelas y címbalos quien elige el sistema que se usará para transportar el arca estamos en el como así fue como los filisteos enviaron de vuelta el arca a Israel así que estos dicen bueno si así fue como la devolvieron que la última vez que la trasladaron pues así es como hay que hacerlo otra vez y mis hermanos a la hora de pensar en el como yo me doy cuenta que muchos cristianos estamos tentados a hacer las cosas como lo hacen los filisteos y se nos olvida que Dios es el Dios del que pero también es el Dios del como Dios Dios ha prescrito también como es que Él espera que hagamos algunas de estas cosas y cuál era esa manera en la cual Dios había prescrito que se trasladara el arca bueno lo encontramos en Éxodo capítulo 25 cuando claramente en la ley de Moisés dice además fundirás para ella hablando del arca cuatro argollas de oro y las pondrás en sus cuatro esquinas dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado también harás varas de madera de acacia las revestirás de oro meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas las varas permanecerán en las argollas del arca no serán quitadas de ella y las pondrás en el arca el testimonio que yo te daré yo sabía establecido como esperaba él el señor fue como el inventor de estas literas la suspensión en las cuatro ruedas dirían ahora los fabricantes de automóviles porque obviamente esta era la mejor forma de trasladar un objeto en un terreno irregular para evitar que sucediera justamente lo que está por suceder acá sigamos leyendo segundo samuel 6 del 6 al 8 y aquí he elegido la nueva versión internacional porque me parece que tiene una mejor descripción de lo que sucede acá que es bastante desconcertante al llegar a la parcela de nacón los bueyes tropezaron pero usa uno de los dos hijos de abinadab que iban ahí extendiendo las manos sostuvo el arca de dios con todo la ira del señor se encendió contra usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte allí mismo de modo que usa cayó fulminado junto al arca david se enojó porque el señor había matado a usa así que llamó aquel lugar perez usa nombre que conserva hasta el día de hoy la celebración ha sido cuidadosamente planeada hay instrumentos hay fiesta hay música hay celebración es un evento especial había felicidad por todas partes era una verdadera fiesta nacional pero pero algo falla y se arruina la fiesta y mis hermanos yo sé que algunas veces nos sentimos así nosotros también cuando nuestro como cuando la forma en la que hemos planeado hacer las cosas no funciona y muchas veces Dios el que está saliéndonos al camino el que está interrumpiendo nuestros planes y la explicación es muy sencilla no se siguen los lineamientos establecidos usted dirá pero pobrecito usa tenía la mejor intención de que el arca no se cayera hubiera sido una tragedia que el arca se cayera de la carreta no importa la santidad de Dios reclamaba que las cosas se hicieran a la manera de Dios como Dios había ordenado así que no bastan las buenas intenciones y Dios a partir de acá toma el control Dios es el Dios del que el Dios del como pero ahora tenemos que pasar a la siguiente que es el corazón de lo que quiero compartirles el día de hoy tiene que ver con el para qué cuando sucede algo desconcertante en nuestras vidas como sucedió acá una cosa que hizo que todo el mundo se quedara perplejo y el mismo David muy enojado hemos leído ahí frustrado por lo que ha sucedido es el momento de preguntarse para qué qué es lo que Dios está buscando a través de esta circunstancia y mis hermanos la razón por la cual Dios interviene y aparentemente nos arruina la fiesta es porque Él nos quiere recordar como lo hizo con David que Él es el Dios del qué del cómo y del para qué hay propósitos que Dios quiere asegurar que se cumplen hay lecciones que Él quiere asegurar que se aprenden cuando nos preguntamos por qué viene tragedia a nuestra vida por qué no suceden cosas inesperadas e inexplicables conviene dejar de preguntar por qué y empezar a preguntarnos para qué cuál es el propósito pendiente de cumplirse por el cual Dios tiene que sacudirnos llamar nuestra atención ponerle pausa a nuestros planes interrumpir nuestra vida frenética para poder cumplir su propósito perfecto en nuestra vida eso mismo sucedió conmigo mis hermanos hace varios años en los años noventas yo en la década de los noventas acababa de comenzar el ministerio en el que mi esposa y yo hemos servido por más de treinta años estaba muy entusiasmado un ministerio internacional viajando por toda Latinoamérica contándole a la gente acerca de estos recursos estos programas estos productos maravillosos que podían ayudarles a educar mejor a sus hijos y a sus estudiantes era imparable hasta que Dios viene y se asoma y me dice por medio de una experiencia que tuve que pasar muy dolorosa muy dura Estuardo puedo interrumpir tu vida un momentito un diagnóstico incierto una dolencia cardiovascular desconocida yo tenía planes de ir a estudiar a Estados Unidos sacar una maestría y trasladar el arca de vuelta a Jerusalén y Dios dice ¿sabes qué? hay cosas que tenemos que arreglar primero hay un propósito pendiente de cumplir en tu vida que hay que ponerle pausa a las cosas hay que ponerle pausa a las cosas es justamente lo que sucede a continuación en la historia de David versículos 9 al 11 leen que David tuvo temor del Señor aquel día y dijo ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David sino que la hizo llevar a la casa de Obed Edom el Geteo por tres meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed Edom el Geteo y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa hay varios propósitos de Dios para David y se tiene que tomar el tiempo tres meses inevitablemente Dios nos obliga ocasionalmente a ponerle un alto a nuestros planes hacer una pausa en el camino y uno se pregunta ¿qué pasó durante esos tres meses? bueno lo vamos a leer pero aquí ya podemos empezar a ver algunas de estas cosas y aquí quiero presentarles tres posibles propósitos de Dios que discernimos en cuanto a lo que hemos leído del pasaje el primero de ellos es un llamado a ir de vuelta a la palabra David tiene que tomar de vuelta la Torah la ley de Moisés y revisar lo que se estaba haciendo cuál es la manera en la que Dios ordenó que el arca fuera transportada el relato paralelo de este mismo episodio que encontramos en primero crónicas capítulo 15 nos da algunos más detalles acerca de lo que sucedió acá nos dice que cuando David decidió hacer nuevamente las cosas él le dice a los levitas a los sacerdotes primero crónicas 15 13 puesto que ustedes no la llevaron la primera vez es que para empezar los que estaban llevando el arca no eran ni siquiera levitas como Dios había ordenado Dios estalló en ira contra nosotros ya que no lo buscamos conforme a la ordenanza se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor esto es ya el segundo intento que vamos del cual vamos a leer en un momento los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros con las barras puestas como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor mis hermanos si hay una cosa que Dios va a hacer a la hora que él interrumpe tu vida es llevarte de vuelta a la palabra es llevarte a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a ese que en cuanto a ese como y asegurarte que cumplas lo que está allí escrito un segundo propósito que veo acá pues tiene que ver con eso que David se ve obligado a hacer tiene que revisar sus planes pero más importante aún tiene que revisar sus motivaciones ¿por qué digo esto? Dios quiere llamar la atención de David en cuanto al lugar a donde el arca va a ser llevada uno dice bueno el traslado pues sí es obvio que no lo estaba haciendo como Dios quería pero ¿a dónde iba a llevar David el arca? ¿qué creen ustedes? otra vez primero crónicas nos dice claramente que y de hecho el relato ahí de primero reyes al seguir en la lectura después del pasaje que estamos viendo el día de hoy en el capítulo 7 nos dice que David estaba muy preocupado en cuanto a la casa que iba a ser el señor aparentemente David estaba pensando llevar el arca a su casa a su propia casa porque él ya tenía una casa no había templo todavía tampoco se menciona que David había preparado un tabernáculo como el que tenía Moisés no se sabía en dónde iba a estar el arca pero es probable que la motivación Dios tenía que purificar la motivación de David ¿por qué digo esto? hemos leído en el pasaje anterior de que fue obvio de que donde estaba el arca del señor había bendición no fue así con Abinadab en donde el arca estaba fue así con este Obed Obed Edom el geteo dice que Dios bendijo su casa y David probablemente está pensando yo quiero un poquito de esa bendición en un principio David probablemente dijo uy si cualquiera que está cerca del arca está expuesto a morirse mejor que alguien más la tenga a ver mándensela a este Obed Edom ahí que ellos miren que hacen si alguien la toca o la limpia o algo que se muera alguien más pero yo sino porque dice que David tuvo temor de lo que había sucedido y entonces allí es en donde podemos ver un poco entre líneas si usted quiere como es que Dios está tratando con las motivaciones de David como es que David tiene que hacer mejor mejores planes y eso es lo que encontramos entonces en la descripción de 1 Corintias 1 Crónicas perdón 15 cuando dice David hizo casas para sí en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella aparentemente eso no era parte del plan original es hasta la segunda vez que David ya viene y dice tengo que hacer como ya vi que dice la palabra en cuanto a donde debe estar el arca tengo que hacer un cambio de planes y ahora voy a hacer una tienda especial para el arca no llevarla a mi casa por mucho que quiero esa bendición que tiene obede dom no 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 ya está establecido donde es donde debe estar el arca pero un tercer propósito que veo para David y también para mí en este pasaje porque es muy cómodo mis hermanos a veces cuando leemos la Biblia decimos ah si eso era para David eso era para él verdad cuatro mil hace cuatro mil años yo aquí pues me entretengo un poquito leyendo la Biblia que interesante que bonito pero no esas lecciones están escritas acá también para nosotros mis hermanos y aquí yo veo que ese enojo que leemos que David tuvo que fue reemplazado por una alegría nos evidencia un cambio en el carácter de David un cambio de corazón hay cosas en el corazón de David que aún deben ser trabajadas si es un hombre conforme al corazón de Dios pero Dios no está terminado con él David se hace consciente que él es indigno de recibir el arca se hace evidente la bendición que Dios trae a la casa de este obede don pero Dios pone a prueba a David como dijimos y así como Dios viene y muda el corazón de Saúl en su momento en primero Samuel 10 cuando está la selección de Saúl como el primer rey nos dice que Saúl pasó por un trato especial con Dios y que Dios le cambió el corazón hubo señales que Dios trajo a la vida de Saúl que hizo que Saúl fuera tuviera todas en su favor para ser un buen rey también hay cosas en el corazón de David que al inicio de su reinado deben cambiar esa reacción de enojo de David cuando sucede lo anterior que hemos leído el Señor dice aquí todavía nos falta aprender algunas cosas y vamos a leer en el siguiente pasaje de cómo es que David con alegría hace subir el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David y mis hermanos nosotros el día de hoy cuando pensamos en las cosas que nos suceden y cómo es que Dios quiere transformar mi vida y tratar con mi corazón tenemos toda clase de excusas para que eso no suceda a veces podemos decir es que es que a mí así me criaron es que yo así crecí así 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 me trataron tengo estos traumas tengo estas cosas y Dios me ama así como soy entonces porque se está afanando en querer cambiarme otros nos excusamos en decir es que ya estoy viejo a mí si me quieren así bueno y total es el día el padre así que puedo hacer lo que yo quiera y tenemos toda clase de excusas pedirme a mí que cambie eso es como pedirle al tigre que cambie las manchas de su piel y mis hermanos no hay excusa no hay excusa nuestro corazón debe estar siempre en el taller del Señor expuesto a su yunque y martillo y cada experiencia que viene a tu vida especialmente esas inesperadas inexplicables tienen un propósito que tiene que ver con transformar tu corazón transformar tu manera de pensar transformar tu conducta no puedes quedarte intacto después de una experiencia dura de un sufrimiento de un dolor por muy inexplicable que parezca si la muerte de Usa fue trágica pobrecito ya me imagino el funeral de Usa si pobrecito aquel va a muchachar pero si es que él quería que no se cayera pero por qué y la gente se preguntaba por qué y mis hermanos hay muchas veces hay muchas muertes inexplicables alrededor nuestro del otro lado del mundo en esa guerra de Ucrania hay niños y hay gente sufriendo hay muertes que nos dejó la pandemia el COVID se llevó gente querida para nosotros que decimos pero por qué no podemos quedar intactos esas muertes no pueden quedar en vano hay algo que tenemos que aprender detrás de cada una de estas experiencias y algunos nos resistimos y saben que Dios no va a soltar el cincel y el martillo hasta que no haya logrado cumplir su propósito en tu vida en la mía la narración continúa diciendo que David logra otra vez el traslado versículo 13 cuando los portadores del arca del Señor habían andado seis pasos David sacrificó un buey y un carnero cebado algo había leído en la primera celebración en la primer intento sólo había qué cosa había mucha fiesta había mucha música había muchos instrumentos pero es hasta esta segunda ocasión que David descubre en la ley de Moisés que la forma en la que Dios espera ser adorado es por medio de holocaustos y sacrificios y por eso es que empezando la procesión empezando la marcha hay que hacer sacrificios holocaustos qué lindo qué hermoso sigue el pasaje diciendo David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta la descripción de primero crónicas es mucho más elocuente mucho más descriptiva de todos los preparativos que seguían incluyendo música que seguían incluyendo celebración y fiesta pero tenían este otro elemento que hacía falta la primera vez sigue diciendo el versículo 17 metieron el arca del Señor la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos David después repartió a todo el pueblo a toda la multitud de Israel tanto a hombres como a mujeres una torta de pan una de dátiles y una de pasas a cada uno entonces todo el pueblo se fue cada uno a su casa estamos en el para qué de este mensaje y yo veo en estos versículos que acabamos de leer un cuarto propósito múltiple un cuarto multipropósito llamémosle así y este no es sólo para David no es sólo para mí sino que este lo vamos a hacer colectivamente es un cuarto multipropósito para nosotros también como iglesia como comunidad como congregación acá encuentro que para David y ese versículo tan controversial no en el que a veces nos quedamos empantanados de David danzó eso significa que aquí hay que empezar a hacer espacio a ver quítenme dos hileras de frente aquí por favor y vamos a incorporar ya el ministerio de la danza eso es como lo más inmediato que puede venir a su pensamiento resista la tentación hermano no va por ahí la cosa lo que veo acá más bien y quisiera hacer el énfasis no es tanto en que si la danza o no la danza y los aspectos culturales y todo eso no nos perdamos allí aquí lo que estoy viendo es que algunas personas estamos al momento de la alabanza y de adorar al Señor muy preocupados con la apariencia y la compostura cuando lo que Dios más valora es esa expresión integral espontánea si se quiere hasta cierto punto exuberante que podemos hacer al momento de la alabanza digo integral porque involucra más que sólo la mente o las emociones involucra todo nuestro ser y es lo que David está mostrando acá él está tan emocionado por esa comprensión que ha llegado a tener de lo que realmente está sucediendo aquí que no puede resistir el deseo de expresar y mis hermanos la alabanza es básicamente expresión de nuestra adoración al Señor y algunos de nosotros otra vez nos excusamos y decimos que yo no soy muy expresivo fíjese es que a mí no me enseñaron a ser muy expresivo yo soy así frío muy serio muy muy bien muy apropiado y mis hermanos cuando la presencia de Dios se hace manifiesta yo dudo que hayan personas y por favor acuérdense de esto que les estoy diciendo hoy cuando estemos frente al trono del Cordero y allí probablemente usted va a decir como me refrené cada vez que esta presencia que estoy finalmente contemplando acá estaba presente en la sala de mi casa estaba presente en mi dormitorio estaba presente donde quiera que yo estaba estaba presente ahí en ese santuario en el que me congregaba cada domingo por la mañana y estuve indiferente y estaba distraído y no estaba consciente de que es lo que realmente estaba sucediendo allí y quien estaba frente a mí no es más apariencia ni compostura aquí lo que importa es estar delante del Señor y expresar nuestra alabanza a Él veo en este pasaje también que hay bendición y generosidad lo acabamos de leer como David bendijo al pueblo y lo bendijo no sólo de palabras lo bendijo de hechos les dio estos panes les dio esta comida a todos dice hombres y mujeres lindo David seguimos leyendo en el pasaje no vamos a tener tiempo para ver esa parte del diálogo posterior que tiene y en la lectura brinqueo el versículo 17 en donde está la parte en donde Mical su esposa está viendo ese espectáculo y algunos de ustedes me dirán es que lo que pasa es que David de una vez se quedó sólo con un taparrabo como sale en algunas películas ahí David danzando sólo con un taparrabo no más no fue así la cosa mis hermanos primero crónicas dice claramente que David iba vestido de un manto de lino fino 15 15 27 también todos los levitas que llevaban el arca así mismo los cantores David además llevaba encima un efod de lino ¿qué es el efod? hace 15 días le dije no me iba a entretener con explicar qué es el efod era una vestidura propia de los sacerdotes David no era levita no debía tener esta vestimenta y tampoco era ese efod que tenía las piedras que salen todas las ilustraciones que buscamos en el internet con las tribus de Israel no, no era ese tampoco el que él llevaba puesto era un efod de lino probablemente con hilos de oro que era la característica también de esta vestimenta sacerdotal pero David estaba así apropiadamente vestido pero como para hacer lo que estaba haciendo que era danzando pero la esposa viene y lo desprecia en su corazón y entonces esa disposición a pagar el precio por lo que está haciendo por hacer el que el como y cumplir el para que de Dios mis hermanos cuando usted está determinado a hacer eso prepárese hay un precio que pagar y cuál es el precio que algunas veces tendremos que pagar crítica y oposición especialmente de la gente más cercana a nosotros la gente que cree conocernos y que dice que nos ama va a venir probablemente crítica y oposición y debemos estar listos porque eso es lo que sucede cuando queremos agradar al Señor esa conversación conyugal entre David y Mical muy apropiada para que la veamos probablemente con el grupo de parejas de matrimonios aquí de nuestra congregación pero ahorita en el mensaje quiero llegar pronto al final porque usted ya tiene que ir a celebrar el día del Padre el último propósito de este cuarto multipropósito es que acá lo que vemos mis hermanos es una alabanza que involucra más que sólo música cuando usted piensa en la alabanza al Señor que es lo primero que viene a su mente la media hora de diez y media a once cada domingo acá en este lugar en donde acompañado de excelentes músicos que se han preparado para interpretar esos instrumentos entonamos algunos cantos que algunos me gustan y otros no especialmente cuando ponen cantos nuevos yo no sé por qué están todo el tiempo por qué no cantamos los mismos de siempre eso es lo que viene a nuestra mente música canciones y mis hermanos lo que encontramos y lo que Dios espera y lo que quiere que David el para qué de David y para nosotros hoy es que podamos ver de que la alabanza al Señor es más que solo música es adoración adoración lo que él espera no son voces afinadas entonando canciones no espera tampoco cuerpos moviéndose rítmicamente si se quiere tomarlo de la danza acá al ritmo de la música o palmas acompañando el ritmo de unas canciones lo que Dios está esperando es adoración y que es adoración la adoración es esa actitud interna del alma que contempla extasiada la grandeza de Dios es una experiencia que sucede a lo interno de tu corazón que encuentra expresión en los labios que encuentra expresión en nuestro cuerpo que encuentra hermosa expresión en la música en el arte en tantas otras formas pero no nos distraigamos con las maneras en las cuales alabamos o queremos glorificar a Dios porque lo que él está buscando es la esencia de lo que hay en tu corazón que es una adoración ante él es la capacidad que tienes de postrarte no sé si físicamente si no tienes la libertad de hacerlo pero al menos postrarte en tu corazón delante del Señor delante de la presencia del Señor y aquí es en donde hemos confundido alabanza con música nos hemos olvidado que el culto que Dios espera involucra todo nuestro ser puede colocar la siguiente diapositiva por favor creo que esto ahí está es lo que dice justamente romanos capítulo 12 versículo 1 cuando nos recuerda el apóstol Pablo y es la versión reina valera 60 en la cual lo memoricé así que hermanos os ruego y ahorita no es solo Pablo rogando mis hermanos yo estuardo les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional la manera inteligente la manera consciente que el Señor espera el para qué de muchas de las cosas que vienen a nuestra vida es para que podamos venir y ofrecer ese sacrificio que Dios espera no son solo canciones es la totalidad de nuestro ser la que debe ser puesta sobre el altar del Señor el autor de Hebreos lo pone de esta forma así que mismas palabras con las que Pablo ha empezado también su exhortación así que a la luz de todo lo que ustedes saben de lo que Dios ha hecho por ustedes ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre solo de labios es el sacrificio de alabanza simplemente abrir nuestros labios y de hacer y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios el culto la adoración que el Señor espera involucra todo nuestro ser y debe suceder también en todo tiempo no solo media hora el domingo en la mañana cuando dice fruto de labios que confiesan su nombre está diciendo donde quiera que tú estés donde quiera que tú te encuentres no tienes que esperar a venir aquí a este santuario o a este tabernáculo los que están en el toldo es en todo lugar en todo tiempo tú abres tus labios y estás ofreciendo un sacrificio de alabanza estás dando testimonio y tus obras también están siendo ese sacrificio de alabanza al Señor si este es el Dios del que del como y del para que del que estamos hablando lo que estamos proponiéndonos es hacer lo que a Dios agrada hacerlo como Él manda y cumplir sus propósitos en nuestra vida Señor que esta enseñanza de hoy pueda permear nuestras vidas pueda ayudarnos a entender mejor cuál es esa adoración que tú estás esperando de nuestra parte que no nos distraigamos sólo en el qué el cómo el dónde el quién el cuándo sino nos enfoquemos en ese divino para qué que es el cumplimiento de tus propósitos en nuestra vida queremos ser mejores adoradores y hacerlo como a ti te agrada y de la manera que tú esperas mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas Señor es entregarte todo mi corazón mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón corazón y rendirte mi vida y rendirte mi vida sin reservas Señor es entregarte todo mi corazón corazón no quiero no quiero solo un encuentro emocional quiero encontrarme contigo y rendirte y rendirte sentado en majestad toma mi corazón quiero cambiar mi mejor mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte y rendirte mi vida sin reservas Señor es entregarte todo mi corazón no quiero tener solo un encuentro emocional yo quiero encontrarme contigo contigo y verte Señor sentado en majestad toma mi corazón quiero cambiar no quiero tener solo un encuentro emocional yo quiero encontrarme volver contigo y verte Señor sentado en majestad toma mi corazón quiero cambiar mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas Señor es entregarte todo mi corazón mi corazón como cristianos del Nuevo Testamento no como congéneres congéneres de David o miembros del pueblo de Israel les decía que Dios no se molesta en responder la pregunta por qué la verdad es que si lo hace lo ha hecho una sola vez de toda nuestra lectura en la Biblia vamos a encontrar un lugar en donde Dios responde esa pregunta por qué saben dónde está es el versículo más conocido de la Biblia cuál es Juan 3 16 se trata del versículo más conocido de la Biblia en el Nuevo Testamento hay muchos lugares en donde el Señor muestra las respuestas al qué al cómo al para qué por ejemplo la gran comisión cuál es el qué ir y hacer discípulos dónde a todas las naciones cómo bautizándoles en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas cuando he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo para qué por todas partes para que el mundo crea Juan 17 para que todos sean salvos 1 Timoteo 2 4 para gloria de Dios el Padre Filipenses 2 11 el Señor muestra el qué el cuándo el dónde quién en muchas maneras y en el Nuevo Testamento también pero hay una vez hay un lugar en donde Él contesta el por qué que dice Juan 3 16 y saben qué es la primera pregunta que Él responde ahí porque de tal manera amó Dios al mundo y después vienen las demás el qué envió a su Hijo unigénito para qué para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna cómo es lo que Jesús le ha estado tratando de explicar a Nicodemo todo el contexto se acuerda el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y Nicodemo pregunta cómo puede un hombre nacer siendo viejo Jesús le explica el viento sopla de donde quiere y no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu Nicodemo se agarra la cabeza y dice cómo puede ser esto y el Señor finalmente le responde y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre y sigue el único por qué que necesitas para responder todas tus preguntas está en Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo Dios siempre te va a responder de la misma manera no importa el por qué que le quieras preguntar Él siempre te va a responder porque te amo porque te amo porque te he amado está sucediendo lo que está sucediendo en tu vida te he quitado ese ser querido te he traído a esta enfermedad te he traído a esta pérdida ¿por qué? simplemente porque te amé tanto que envié a mi Hijo porque te amo esa es la única respuesta que necesitamos mis hermanos que el Señor nos lleve con paz y bendición esto no es tarde Dios les bendiga un encuentro toma mi corazón quiero cambiar no quiero tener solo me encuentro sin estar toma mi corazón quiero cambiar un encuentro un encuentro